Yendo al asunto de Memo, ayer haciendo un breve resumen de lo que dije ayer, porque voy entonces a hablar para entrar a lo de hoy, pues yo expliqué que era una corporación, lo expliqué aquí ayer, funcionamiento de la corporación, lo expliqué aquí ayer, expliqué cuál había sido el reportaje del Nuevo Día, pueden buscar el audio, y le dije que el escrito era un comentario, era un escrito especulativo, porque nada de lo que escribieron ellos lo podían decir que era así, porque todo era, no, porque parece ser, o hay que verificar, o es que dijeron nada de documento, nada por lo demás. Por eso es que yo digo que fue especulativo el reportaje que se tiró en el Nuevo Día, que es una primera plena, que mucha gente dice que fue una de encargos, bueno, pues no sé, eso es lo que dicen. Tercero, también expliqué y dije aquí que para mí, para mí, en mi libro, creo que fue un error, haber contestado un reportaje especulativo y que haber contestado, porque ¿qué pasó ayer? La gente no estaba hablando del reportaje especulativo de Endy, la gente centró su opinión, su reportaje y todo lo demás, por lo que dijo el representante José Memo González en su defensa. Y eso fue así. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque lo quiero decir claro, dos cosas. Número uno, hablé de lo de Gabriel Rodríguez Aguiló, que cuando Normando Valentín le pregunta sobre el caso de Memo, sus palabras fueron, yo aprendí, yo no pongo a él las manos en el fuego por nadie, porque el que Memo le está buscando votos para que sea presidente de la Cámara, ese mismo, fue el que dijo eso. Y lo dije ayer, vuelvo y lo digo, y está ahí en el podcast de Noti1, en las noticias, búsquelo ayer por la mañana, en Normando en la mañana. ¿Ok? Está ahí. Y número dos, pues como que hay gente que o que no me sigue muy a menudo, o no quiere entender, o prefieren ligar una pelita conmigo, que no es conveniente pelitas conmigo. Y le voy a explicar lo siguiente. Por ahí hubo un comunicado, que yo me enteré que hubo un comunicado por ahí, de la licenciada Paredes, y pues yo no leí porque en verdad yo no lo tenía. No tengo nada que ver con eso. Lo vuelvo y lo explico. Esa señora, la licenciada, se fue de aquí y no me habla, por las razones que ya expliqué. Ella está molesta conmigo por la manera en que yo fiscalizo al alcalde. Y se fue de aquí, sin nada, sin decir nada. No contesta mensajes ni nada, perfecto. No tengo nada que ver con eso. Y si ella contestó, pues ella está grandecita ya para asumir sus responsabilidades y saber que lo... ¿Y qué fue lo que dijo? Porque ni he leído el... Porque como eso pasó y no me llegó a mí, yo no tuve acceso a él. A mí me lo enviaron después que se acabó el programa. Y me lo envió, y no tengo problema en decirlo, me lo envió Jaulito. Que si yo sabía algo de eso. Y yo me entero por ti. Pero eso es otro cuarto de hora. Este... Y yo, luego de eso, escuché, dije, hablé en el programa, más o menos expliqué lo mismo, escuché a Luis Dávila Colón, donde tuvo unas palabras destructivas para José Memo González, igualmente Leo Díaz. Seguí escuchando, seguí escarbando, seguí buscando. A las cinco de la mañana, pues, sigo... Me siguen llegando noticias a esa hora. Porque yo me levanto a las cinco, cinco y cuarto todos los días. Hacerle un monitoreo correspondiente para poder llegar aquí y hablarle con propiedad de lo que está pasando allá afuera. Este... Y, por ende, yo... seguí escuchando, busqué otros medios, me enteré por un compañero colega que el Partido Popular tenía su conferencia de prensa hoy a las diez de la mañana para el caso de Memo González. Él vino aquí, dio una explicación, habló en la emisora colega, dio la suya. Probablemente al representante no le gustó lo que yo dije aquí ayer, que yo dije que ya que él se tomó la molestia de hablar, lo más sabio, porque todo fue en base a lo que él dijo. ¿Verdad? Y debo de entender que sus asesores le tuvieron que haber dicho no conteste, pero pues contestó. Y los mejores, pues, hay que asumirlo. Y, obviamente, él contestó y en base de... en base a lo que él contestó, todas las noticias habida y por haber, la conferencia de prensa del Partido Popular, todo eso salió por ahí para abajo. ¿Ve? Y ahí es que yo dije, bueno, ya que el representante habló, creo que lo correcto hubiese sido sentarse en una mesa con su equipo de trabajo, ¿verdad? La gente que le brega sus negocios y estipular y hablar, claro. Y ya. Y mata el hecho en el momento, que fue lo que yo dije ayer. Parece que él no le gustó, porque él dijo esta mañana que él no tenía que ir con abogados ni nada, porque él tenía la verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? No iba a llegar ni a primera base la querella que le hicieron, porque si me dejo llevar, yo conozco el reglamento de ética muy bien, y si me dejo llevar por lo que dijo Toñito, porque no he visto la querella, pero si me dejo llevar por lo que dijo Toñito, y en lo que él presentó, te tengo que decir que no tiene un minuto de break. Y aparte, que tengo que ser honesto con ustedes, creo que Ángel Mato, Tatito y todos los demás le tienen un gran aprecio. Amemos. Y aparte de que si abren ese capítulo, a través de la Comisión de Ética, están abriendo una puerta peligrosa. Peligrosa para los legisladores en la Cámara. Pero esa es mi opinión, usted no tiene que compartirla. Pero volviendo al contenido, pues me parece que ellos aprovecharon el momento, expusieron sus candidatos, y Toñito Cruz, muy hábilmente, mire lo que dijo, busque en la conferencia de prensa, él sabe que no tiene break allí, porque yo le voy a pedir a los compañeros de la Comisión de Ética, le vamos a presentar la querella para que él hable. porque un secretario del partido que sepa que tiene el control de la Comisión de Ética, su body language y su petición hubiese sido de otra manera. Vamos a empezar por ahí. Segundo, Toñito Cruz, al decir que él no quiere que él presente nada, sino que explique, y puso muchos ejemplos, que por tiempo no voy a decir aquí, pero puso como tres o cuatro ejemplos, de cosas que tuvieran que estar pasando con aquellos botes, bla, 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 ¿y qué hizo Toñito? Toñito lo que hizo fue llevar o tratar de llevar al representante al nivel donde la fiscalización del PNP ha llevado a Don Tito. Y aprovechar todos los medios del país, exponer los candidatos del distrito, porque para el Partido Popular este distrito es sumamente importante y probablemente decisivo. Probablemente el distrito de Arecibo es la joya de la corona en la próxima elección 2024. Que eso es un tema que en otro momento hablaremos con más detalle. Y el Partido Popular se proyectó y hizo lo que hizo hacer. ¿Qué yo pienso de esto? Lo que le acabo de decir. no va a haber ninguna consecuencia luego de haber estudiado todo porque la Cámara de Representantes no va a empujar el asunto porque puede abrir una puerta peligrosa. Y eso no creo que se haga. No creo que haya en este momento por más voluntad política que haya no creo que esa cuarta la puerta prohibida sea abierta para empezar. Y le voy a decir por qué. Porque no hay fondos públicos envueltos. Y al no haber fondos públicos envueltos eso es natimuerto. Y como al señor representante representante no le cabe nada que tenga que ver con ética gubernamental a él no le cubre por su inmunidad legislativa y parlamentaria por eso es que tiene su propia comisión de ética. Él no está obligado a responder y hacer algunas cosas. No hay manera. Estoy hablando en Arroa Vichola para que usted entienda este asunto. Y al Partido Popular no le queda de otra que poner entredicho lo expresado y planteado por el representante. No le queda de otra. De ahí no va a pasar. De ahí no va a pasar. De esto que yo estoy explicando a usted no va a pasar. El representante escogió los foros que él quiso escoger para hablar y él habló y zumbó por ahí para abajo. Ahora yo le estoy explicando a ustedes aquí en Arroa Vichola lo que trata esto. Lo que me lleva al próximo tema. Esta mañana hubo expresiones y señalamientos en contra de la prensa o de algunos periodistas y yo quiero aclarar el punto número uno. Yo no soy periodista. Yo soy comentarista, analista, cualquier cosa menos periodista. hago trabajos investigativos, sí, que hago funciones de periodista, sí, pero no lo soy. Y quiero aclarar ese punto bien detallado y muy importante. Y yo en lo personal he sido víctima de persecución por las posturas que yo asumo. Pero yo estoy claro que si yo saco el bate 42 a pasear y le zumbo a todo el mundo, yo tengo que aguantar lo que venga para mí también. que me ha molestado algunas veces, sí, otra me las gufeo, me las vacilo y otra, pues nada, no le pongo ni importancia. Depende de quien venga, yo sé si le debo de hacer caso o no. A mí en lo personal me han tocado mi familia, que es lo más sagrado a mí, cuando no están envueltas en nada de las cosas que yo digo, porque yo hablo yo y yo respondo yo y si me caen encima a mí, pues a mí, pues yo lo dije lo que dije. Mi familia pues obviamente están conmigo, me apoyan, es verdad, se han metido con mis hijos, se han metido con mi esposa y si fuera con algo, cosas ciertas han sido con calumnias y se han metido con amigos cercanos míos, por a veces por las posturas que yo asumo y cogen amigos cercanos míos y pagan las consecuencias porque sabe que a mí eso me va a hacer sentir mal, pero yo tengo que estar claro que si yo zumbo, yo tengo que estar ready porque el que yo sea periodista, analista, o que yo sea comunicador, lo que sea, no me convierte en una vaca sagrada, aunque que yo puedo tirar, puedo destruir una reputación, puedo decir una media verdad, puedo hacer un escrito especulativo y a mí no me pueden tocar, y esta mañana a a través de los medios se hizo ese señalamiento y yo no vengo aquí a hacerme la víctima, no es mi estilo, nunca lo he sido, yo soy un guejero, yo tiro para adelante, tú me metes un cantazo y yo te doy dos, tú me metes tres, yo te meto cuatro para atrás, yo no me quedo dado, si estoy bien o estoy mal, bueno, pues no sé, que me juzgue Dios, pero llevo 31 años en esto y estoy claro, y yo escojo mis batallas, y si yo me presto para meterle un tortazo a alguien y ese me va a dar para atrás, tengo que estar sabiendo de que a mí, pues, hay vieja, nos vamos a matar aquí, y tú vas a decir de mí, yo voy a hablar de ti, yo no tengo miedo, ni tengo diversa, ni me preocupa, ya obviamente me he sentado con mi familia y le he dicho, hay que aguantar presión, los primeros días lo entendieron, no lo entendían, pero según fue pasando el tiempo, pues, lo fueron entendiendo, tan sencillo como eso, no cojo lucha con ninguno, con nadie, no hago nada, ni hablo de ninguno, ni nada, simplemente, cuando tenga que hablar, hablo, cuando tengo que asumir postura, la asumo, cuando tenga que señalar, señalo, sin importar la consecuencia que vengan, porque, vuelvo y digo, si yo tengo los calzoncitos puestos, para zumbar, pues, tengo que tener los calzoncitos para aguantar lo que viene para atrás, y pensar en el contraataque, porque esto es una guerra constante.